¡Ay, ay, ay! ¡Al son de la banda! Aquel sentimiento que hasta con el tiempo te mandaba caricia Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz ¡Al son de la banda! Todos los martes a las 8 de la noche Por TV Lobo, Canal 4.1 Y redes sociales de Al son de la banda ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a ver por todos lados!